Desde la revista En Tiempo Real, una felicitación a todos los manzanilleros donde quiera que estén. Vamos a hablar ahora de solidaridad con Cuba, vamos a hablar de programas de televisión y vamos a hablar del Caribe. Y eso sucede porque ya les voy a presentar a mis próximos invitados. Está junto a la familia de En Tiempo Real, pues Milagro Rivera Pérez, quien es presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba y Puerto Rico, y también Víctor Rivera Pastrana, comunicador del Grupo de Comunicadores Solidaridad con Cuba y Puerto Rico. Bienvenidos a nuestra revista. Gracias. Lo hemos recibido con un calor intenso, ¿verdad? Un calor del Caribe, nos hace sentir que ya estamos en Santiago de Cuba para donde vamos. Exactamente, porque ustedes están de visita en La Habana, pero tienen una finalidad que los conecta con la tierra caliente, con el 26 de julio, también con la fiesta del Caribe. ¿Cuántos acontecimientos para contar? Yo les propongo que nos acerquen un poco a lo que vienen a hacer. Yo decía hace algunos instantes y quiero remarcar que ustedes durante más de tres décadas han tenido un trabajo sostenido, y me refiero a la brigada Juan Luis Rivera, ha estado visitando nuestro país y ha hecho diversas acciones en contra del bloqueo y también de manera solidaria con Cuba. ¿Qué hacen en estos momentos? Bueno, en primer lugar queremos agradecer al Canal Caribe por darnos este espacio y sobre todo a la revista Tiempo Real, que fue donde primero iniciamos nuestro segmento Somos Caribe. Puerto Rico Somos Caribe es un segmento bien importante para nosotros porque Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, pero nosotros nos reafirmamos como parte del Caribe y Latinoamérica. Bueno, aquí estamos en Cuba preparándonos para ir al Oriente Cubano en un gran Junte Continental de Solidaridad con Cuba que empieza por un encuentro caribeño en Santiago de Cuba. Luego estaremos en lo que llamamos el Junte Continental donde están los proyectos solidarios, todos contra el bloqueo, tenemos una caminata y participaremos el 70 aniversario de los ataques al Cuartel Moncada. O sea que tenemos una intensa campaña con mucho calor de Santiago en estos momentos. La Brigada Juárez Rivera, esta es su edición número 32, Viaja a Cuba en desafío abierto a las leyes de impuesta por los Estados Unidos y nos reafirmamos de que somos parte del Caribe y que vamos a estar con los demás grupos solidarios en Santiago de Cuba. Ustedes tienen un vínculo muy directo con el ICAP, que sé que los acompaña esta tarde, estoy saludando también a la funcionaria que está con ustedes en esta ocasión y es que el ICAP también hizo que ustedes se embullaran y vamos a decir que asumieran un desafío y es el programa Somos Caribe. Vamos a hablar un poco porque aquí tenemos al responsable tecnológico de lo que ha pasado después. Recordemos que Somos Caribe es un programa que usted puede ver en estos instantes en la programación de nuestro canal los sábados a partir de las 2 de la tarde. 15 minutos con las historias solidarias de Cuba y Puerto Rico, pero se imbrican otros compañeros del Caribe. Coméntame un poco más. Claro, para nosotros es un honor estar aquí, una oportunidad, porque nosotros de manera consecuente entramos a los hogares de Cuba, desde Puerto Rico, definitivamente, algo que le quiero decir a los cubanos, no contamos con un estudio, es una producción más artesanal, donde nosotros, a pesar de tener unos buenos programados para editar nuestros programas, pero no tenemos este equipo y hacemos este esfuerzo con mucha voluntad, con mucho corazón y con mucha cooperación de personas para de alguna manera destacar algunos referentes que tienen que ver con la solidaridad, otros que tienen que ver con la historia y otros que tienen que ver con el arte y la cultura, de que ese verso de nuestra Lola Rodríguez de Tío se siga fortaleciendo y nos conozcamos más, ahora mismo estamos de visita en Cuba y conocemos de mano de que esos lazos son fuertes y qué bueno tener una oportunidad de coger 14 minutos y traer esas historias de vida, esas crónicas de que nosotros podemos hacer que destaquen además de la solidaridad con Cuba, destaquen también eventos que tenemos para trabajar y historias que queremos que los cubanos conozcan. Bueno, estábamos viendo mientras comentábamos algunas imágenes de los movimientos de solidaridad, imágenes también de Somos Caribe, este programa que ha constituido para ustedes todo un desafío, porque no solamente es la tecnología, sino crear toda una estrategia de comunicación, me comentabas que con celulares, hablarle a una cámara, volverse de manera improvisada, pues con conductores, periodistas, y han tenido que asumir ese desafío, pero lo han hecho con mucho gusto, ya el programa tiene dos años, ¿verdad? Sí, sí, rumbo a los tres años. A los tres años, entonces habrá que hacer una edición especial para ese aniversario. Y no solamente eso, que también le damos la oportunidad a países de la región del Caribe para que den información en nuestro segmento Somos Caribe. Puerto Rico se reafirma en ese segmento como parte de los países caribeños y le damos la oportunidad a otros países para que informe a Cuba desde la perspectiva de la solidaridad lo que se viene haciendo. Bueno, decíamos hace algunos instantes que ustedes parten para Santiago de Cuba muy pronto, van a estar allí en las acciones, en los festejos por el 26 de julio, pero también en la fiesta del Caribe y este junte que va a ocurrir. Bueno, un encuentro caribeño. Un encuentro caribeño. Un encuentro caribeño donde vienen participando diferentes países del Caribe, lo que hemos llamado el junte continental, que ya se convirtió casi en un junte mundial porque viene hasta gente de África. O sea, empezamos con un sueño de este junte para saludar el 70 aniversario de los ataques al Cuartel Moncada y estar en una actividad solidaria contra el bloqueo, pues ya es más allá del continente. Y eso tiene que ver con que nosotros formamos parte de la red continental de solidaridad con Cuba y las causas justas. Y una de las causas justas es la independencia de Puerto Rico. Y nosotros el 25 de julio vamos a reafirmar que a 125 años de la invasión yanqui a Puerto Rico, seguimos siendo una nación. Exactamente. Me parece muy patriótico y hermoso y conmovedor que ustedes estén aquí defendiendo justamente la libertad del territorio puertorriqueño. Sí, nosotros queremos también destacar la intervención del Instituto Cubano de la amistad con los pueblos, porque este proyecto es una colaboración con ellos. Y esto se hace posible gracias a esa palabra que se llama amistad. Hay que tomarla en la acción, no dejarla por ahí, que de la teoría llevarla a la práctica. Y entendemos que con este esfuerzo que es colaborativo, pues estamos dando ejemplos de lo que es la amistad y la solidaridad. Muchísimas gracias por todo el apoyo. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, quiero agregar, porque me parece importante que lo conozca el pueblo de Cuba, hoy 11 de julio precisamente, que la edición 32 de la Brigada Juan Luis Rivera se le dedica a los combatientes cubanos y caribeños. Y le estamos dedicando nuestra brigada al comandante Raúl Castro Ruz y a los hermanos González Claudio y al dominicano Iván Rodríguez. Muchísimas gracias por toda la información que han brindado en nuestra revista Vespertina en tiempo real. Y seguiremos, por supuesto, desde los diversos espacios informativos, las acciones que tendrán lugar durante las próximas semanas en este movimiento de solidaridad con Cuba. Gracias a ustedes por toda la labor que realizan. Gracias a LICAP también por acercarlos a esta emisión de En Tiempo Real y a esta casa caribeña que, por supuesto, ha escogido, ha acogido también el programa Somos Caribe. Nosotros continuamos en esta revista. Acompáñenos hasta aproximadamente las 5 de la tarde.